Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda Lure. El día de hoy les estaré compartiendo algunas ideas de compra para la farmacia de CVS de la promoción con los productos que son del P&G. La oferta dice gasta la cantidad de 30 dólares y vas a estar recibiendo un extra box de 10. Esa oferta tiene límite de una vez por tarjeta, están calificando muchos productos, entonces yo aquí les hice cuatro opciones. Si les gusta alguna de estas opciones solamente recuerden que la pueden hacer una vez durante toda la semana. La primera opción se las hice comprando solamente shampoo. Recuerden que la oferta dice gasta la cantidad de 30 dólares y vas a estar recibiendo un extra box de 10. Límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta estaremos comprando tres shampoo de Pantene. Estos van a estar en especial a 3 por 12 dólares. También estaremos comprando dos shampoo de Head & Shoulders. Estos van a estar en especial a 2 por 12 dólares. Y por último estaremos incluyendo dos shampoo de Herbal Essence. Estos van a estar en especial a 2 por 12 dólares. Aquí en estos shampoos se nos hace un total de 36 dólares. Vamos a restar 5 dólares de un cupón para los productos de Pantene. También estaremos restando 3 dólares de un cupón para los productos de Herbal Essence. Estos cupones los estaremos recibiendo en el P&G del día 27 de septiembre. Después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 25 dólares. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por 15 dólares. Aparte de eso como aquí estamos completando la cantidad de 30 dólares en productos del Club de Belleza. En un par de días estaremos recibiendo un extra box de 3 adicional por esta oferta. Dejando estos productos por 12 dólares. Si lo dividen entre los 7 nos queda cada uno por un dólar con 71 centavos. Pero aquí esta oferta nos queda mucho mejor. Si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 4 de descuento si gastan 18 en shampoo. Y si tienen el cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastan 10 en Herbal Essence. Estos cupones los pueden incluir aquí en esta oferta. Y usando esos cupones la compra les queda de la siguiente manera. En estos productos se les hace un total de 36 dólares. Vamos a usar el cupón de 4 de descuento si gastamos 18 en shampoo. También estaremos usando el cupón de 3 de descuento si gastamos 10 en productos de Herbal Essence. Estos dos cupones son de la máquina roja. Después de esos cupones nuestra cuenta baja a 29 dólares. Estaremos usando el cupón manufacturero de 5 de descuento para los productos de Pantene. Estaremos usando el cupón de 3 de descuento para los productos de Head & Shoulders. Y también estaremos usando el cupón de 3 de descuento en la compra de los productos de Herbal Essence. Después de esos cupones vamos a pagar la cantidad de 18 dólares. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta. Después del extra box estos productos nos quedan por 8 dólares. Aparte de eso estaremos recibiendo un extra box de 3 adicional por parte del club de belleza. Después de ese extra box de 3 estos productos nos quedan por 5 dólares. Si lo dividen entre los 7 nos queda cada uno por 71 centavos que el precio está muy bien. La segunda opción para hacer la oferta de gasta la cantidad de 30 dólares y recibes el extra box de 10. Recuerden que tiene límite de una vez por tarjeta. Se las hice comprando 2 paquetes de pañales de Pampers. Estos van a estar en especial a 2 por 20 dólares. También estaremos comprando 3 shampoo de Pantene. Estos van a estar en especial a 3 por 12 dólares. Aquí en estos productos se nos hace un total de 32 dólares. Vamos a restar la cantidad de 5 dólares de un cupón manufacturero para los productos de Pantene. También estaremos restando la cantidad de 3 dólares de 2 cupones manufactureros para los productos de Pampers. Estos cupones los estaremos recibiendo en el P&G del día 27 de septiembre. Después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 24 dólares. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por 14 dólares. Si lo dividen entre los 5 productos nos queda cada uno por 2 dólares con 80 centavos. Este precio está muy bien para los pañales pero para los shampoo está muy alto. Entonces aquí les tengo una segunda opción para esta compra. Si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastan 18 en pañales y si tienen el cupón de 2 de descuento en la compra de un producto de Pantene. Esos cupones los pueden incluir aquí en esta oferta y usando esos cupones la compra les queda de la siguiente manera. En los productos se nos hace un total de 32 dólares. Vamos a usar el cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastan 18 en pañales. También estaremos usando el cupón de la máquina roja de 2 de descuento en un producto de Pantene. Usaremos un cupón manufacturero de 5 de descuento en la compra de 3 Pantene. Este cupón va a llegar en el P&G. También estaremos restando la cantidad de 3 dólares de dos cupones de 1.50 de descuento en la compra de los pañales de Pampers. Este cupón también lo estaremos recibiendo en el P&G. Después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 19 dólares. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta. Después del extra box estos productos nos quedan por 9 dólares. Si lo dividen entre los 5 nos queda cada uno por un dólar con 80 centavos que este precio pues ya está mucho mejor. La tercera opción de compra se las hice comprando un detergente thai líquido. El precio va a ser de 5 dólares con 94 centavos. También estaremos comprando 6 shampoo de Pantene. El precio va a ser de 3 por 12 dólares. Aquí en esos productos se nos hace un total de 29 dólares con 94 centavos. Aquí aunque nos hagan falta 6 centavos para completar la cantidad de 30 dólares ya se imprime nuestro extra box de 10 sin ningún problema. Vamos a restar la cantidad de 10 dólares de dos cupones manufactureros de 5 de descuento en la compra de 3 Pantene. También estaremos restando la cantidad de 2 dólares de un cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra del detergente thai. Estos cupones los vamos a recibir en el P&G del día 27 de septiembre. Después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 17 dólares con 94 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por 7 dólares con 94 centavos. Si lo dividen entre los 7 productos nos queda cada uno por un dólar con 13 centavos. Aquí esta oferta también les queda mucho mejor si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 4 de descuento si gastan 18 en shampoo. Lo pueden incluir aquí en esta oferta y usando ese cupón la compra les queda de la siguiente manera. En estos productos se nos hace un total de 29 dólares con 94 centavos. Vamos a usar el cupón de la máquina roja de 4 de descuento si gastamos 18 en shampoo. Aquí también estaremos usando dos cupones de 5 de descuento en la compra de 3 pantene. Estaremos usando el cupón de 2 de descuento en la compra del detergente Thai líquido. Después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 13 dólares. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por 3 dólares con 94 centavos. Si lo dividen entre los 7 productos nos queda cada uno por 56 centavos que el precio también está muy bien ya que estamos trayendo pues 6 shampoo pantene y un detergente Thai. Y la cuarta opción se las hice comprando dos paquetes de papel higiénico de Charmin. Esos van a estar en especial a 9.99 cada uno. También estaremos comprando un detergente de Thai Pots. Este va a estar en especial a 4.94. Y por último estaremos incluyendo un detergente Thai líquido. Este va a estar en especial a 5.94. Aquí en estos productos se nos hace un total de 30 dólares con 86 centavos. Vamos a restar la cantidad de 2 dólares de un cupón para el detergente de Thai Pots. También estaremos restando 2 dólares de un cupón para el detergente Thai líquido. Y por último vamos a restar la cantidad de 50 centavos de 2 cupones manufactureros de 25 centavos de descuento para el papel higiénico de Charmin. Después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 26 dólares con 36 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por 16 dólares con 36 centavos. Si lo dividen entre los cuatro productos nos queda cada uno por 4 dólares con 9 centavos. Este precio está muy bien para el papel higiénico de Charmin pero para el detergente de Thai pues este precio está todavía alto. Entonces aquí esta oferta nos queda mucho mejor. Si ustedes tienen el cupón de 6 de descuento si gastan la cantidad de 30 dólares. Si tienen ese cupón la compra queda de la siguiente manera. En estos productos se nos hace un total de 30 dólares con 86 centavos. Vamos a usar el cupón de 6 de descuento si gastamos la cantidad de 30 dólares. También estaremos usando el cupón de 2 dólares para el detergente de Thai Pots. Estaremos usando el cupón de 2 dólares para el detergente Thai líquido. Y por último usaremos dos cupones de 25 centavos de descuento para el papel higiénico de Charmin. Después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 20 dólares con 36 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por 10 dólares con 36 centavos. Si lo dividen entre los cuatro nos queda cada uno por 2 dólares con 59 centavos que es un excelente precio para el papel higiénico de Charmin. Este cupón de 6 de descuento si gastan la cantidad de 30 dólares a mí me lo estuvieron mandando al buzón de mi casa. A muchas personas les mandan este tipo de cupones pero también últimamente se les está imprimiendo en la máquina roja o al final de su recibo. Entonces pues muchísima suerte ojalá tengan este cupón y puedan aprovechar esta oferta si les interesa comprar lo que es el papel higiénico. Por el momento es todo en este vídeo. Si este vídeo fue de ayuda para ustedes les agradecería muchísimo que me regalen un like, que lo compartan con otras personas para que puedan aprovechar estas ofertas. Hasta luego.